Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 11 de Let's Play The Shadow of the Down Net. Vale, si recordáis en el último capítulo, llegábamos a esta zona que es como una especie de videojuego, que bueno, yo lo estuve probando un poco a ver cómo funcionaba, y empezaremos el Let's Play en este capítulo, después de matar a todos aquellos bichos del sex shop y de aquello de, bueno, todo el lío que tuvimos en el capítulo número 10, que al final habrá, ahí hay algún corte, porque si no se hace muy pesado. Vale, vamos a empezar este trozo así tan raro, porque esto parece un videojuego de estos de los antiguos. Mueve tu arma, un momentito, vale. Vale, usa el disparo normal. Vale, usa el disparo de luz. Oh, hostia, qué bueno. Dispara el objetivo rojo. Oh, está allí. Vale, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a empezar esto un poco. Bueno, veas. Bueno, 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 bueno. Uf. Vamos a tirarnos para atrás, porque... Uf, 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 mierda. No, 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 no Uh, uh, uh Venga, 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 venga Este colgado Hay que romper, hay que romper esto Buah, tío Buah, tío, vamos muy justos, eh Vamos muy justos, muy justos, muy justos Muy atrás, muy atrás, vamos a tirar un poco para adelante Uh, no, 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 cabrón Uh, vamos a tirar un poco para adelante ¿Esto qué es? No, 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 no Buah, tío Buah, tío, uf Bueno, tío, bueno, bueno Hostia, veo que me... estoy medio despelotado, eh Vale ¿Esto qué es? ¿Un auto guardado? Bien Es bueno, eh La verdad es que es bueno, eh Zona de luz Bien Las cabritas Vale Puta madre Puta madre Hostia, qué, 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 qué Qué zona Qué, qué trozo Más hardcore No, 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 no Es que no puedo pasar Así Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale Hay que ir por aquí Buah, tío Venga, 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 venga Uf Uf Vale, vale, vale Eh, eh, espera, 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 espera Bien Buah, vale Siguiente Siguiente ¿Qué pasó? Ah, hay una palanca ahí No, 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 no Cabrón, 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 cabrón Ah, tenemos que ir por abajo Vale, vale Joder, puta, tío Vale No, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Me cago en la puta, tío Me mataron, cabrones Buah Bueno, bueno, bueno Hostia, vaya trozo más jodido, eh Ah, vale Empezamos desde aquí Menos mal, porque Vale, cogemos el diamante este Vale, aquí Vale Sí, aquí lo tenemos claro, eh Tenemos que bajar Bueno, 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 bueno Vale Vale Bien, bien Bueno, 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 bueno No, 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 mierda Ah, me quedé pillado Ah, me quedé pillado Me quedé pillado aquí Por culpa de esos dos Me he vuelto para abajo y me quedé pillado La puta, tío Buah Venga Venga, vamos a probarlo otra vez Venga Mira que lo habíamos superado, eh Vale, vamos a ir un poco a saco Vale, vale No te preocupes Que lo tengo claro Vale Bien Bien Hijo de puta, tío No, tío Cabrón Bueno, 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 bueno Y este trocito ya nos está dando un poco por culo, eh Venga, vamos otra vez Vale Ahora vendrán dos Vale, no guardamos mucho Vale, vale Bien, bien Me cago en la puta Vale Vale Bien, 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 bien Oh, hijo de puta, tío Susto me pegó Vale Buena, buena Ah, mira, 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 mira Que guay Buah Tope Oh Bien, 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 bien No, 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 no No puedo girar Hostia, no me deja girar A ver, a ver, a ver, a ver Un momentito ¿Cómo es que no puedo girar yo? No, otra vez por aquí No, hostia Puta, tío Ah, mira, esta ya Ah Mira, esta ya... Oh, cógelo Vale Vale, veo que viene otro, eh Vale, bien Vale, venga La botellita Eh No le di a la palanca Me cago en la puta Una mierda Ah, mira, que guay Me quedo aquí pillado Ah, tío, vaya mierda Vaya mierda, eh Bueno Va, esta es la buena Venga, vamos a hacer la buena Porque si no, no No pasaremos este trozo Ni de casualidad, eh No es difícil, eh El trozo Lo que pasa que Hay que... No te puedes dejar nada Porque si te dejas algo Ahora vienen dos Ahora vienen dos Y ya hay que matarlos ya del tirón Vale Bajamos aquí Le pegamos a este Le pegamos a la cabra Con luz Le pegamos a este con luz Y a la cabeza Y esto Vale, venga Vámonos Aquí vienen dos Uno y dos Vale, y viene otro aquí Vale La botellita Y en el ascensor Venga Ya la cogeremos La arma esta Será perfecto, eh ¿Cómo es que no puedo girar? No, tío No, 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 no Es que tendría que poder girar Vale, 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 vale Lo he entendido, lo he entendido No os preocupéis Vamos Lo he entendido Lo he entendido, eh Ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace Vale, vale, ya sé cómo hay que hacerlo Vale, vale Ya lo veía un poco extraño, eh Pero ya sé cómo se hace, ya Venga, que te muera Eh, hijo de puta, tío Vale, vamos Vale Vale Muy bien Vale Ya sé cómo se hace Ya lo he pillado a la primera Ya sé cómo se hace Va, tío Bueno, 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 bueno No sé si lo matemos o no, eh ¡Hostia, cada vez es peor! No, 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 vámonos para aquí, vámonos para aquí Vale, vale, vale Vale, bien, ahora sí Ahora Podemos ir para atrás Eh, ¿qué pasa ahora? Vale Bueno, tío Ah, vale, 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 vale Bueno, tío Bien ¡Oh! Bueno, 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 bueno ¡Buah, tío! Mira, un corazón Eh, que los quiero todos, eh Bien, 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 bien ¡Felicidades! Muy bien Ya te sigo, Paola, ya te sigo Bueno, pues después de haber jugado este Esta cosa chunga Este especie de videojuego dentro del juego Pues... Prueba superada Prueba superada Y... Continuaremos Has ganado un trofeo Gran poblado del mundo demoníaco Vale El acto 4.2 Y nos vamos al acto 4.3 Caza fantasmas Me da miedo este edificio, eh Aunque me da más miedo el bosque del final Pero este edificio me da bastante Bastante Bueno Vamos a probar, a ver Llevamos 15 minutos del let's play Del capítulo número 11 A ver si podemos hacer Podemos tirar un poquito para adelante Cuando nos diga Acabe de cargar Continuaremos Venga, venga No te encante Continuar Venga, vámonos Una biblioteca Venga, venga Bueno, tío Ya empezamos con bichos raros Ya empezamos con gente chunga Vale, venga Bueno, tío Hostia, vale, vale Vale, vale, vale No, tío No, cabrón Vale Bien Ojo de puta, tío Vale Las botellitas estas siempre van bien, eh A ver, chicos ¿Dónde coño están? ¿Dónde está, tío? Ah, mira Está aquí Buah, tío Bien, bien No te voy a decir que no, eh A estas calaveras Hay otro por aquí, ¿no? Hijo de puta, tío Vale Vale Venga, vamos a coger esta munición de aquí Recargar a tope Sí Vale A ver cómo tenemos esto 40 Vale Venga, vamos a dejarlo así Aquí, ¿qué? Aquí ya no había nada más, ¿no? Ah, la cajita está azul A ver qué tal No sé cómo estamos de azules Vale 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 Estamos bastante Jodidos azules, eh Pero he visto que aquí Hay otro Vale Vale Muy bien Ya tenemos un poco más Casi, casi a tope Uff Vale El auto guardado Ya ha ido bien Y aquí, ¿qué tenemos? Por aquí una botellita Vale Un poquito más De munición Venga, vámonos hacia arriba A ver qué encontramos Por aquí Seguro que encontraremos Uff Uff Vale, bien Bueno, tío Bueno, bueno, bueno Vale, vale Vale, vale El de la máscara Hijo de puta Venga, hombre Bien Bueno, bueno Ya vienen más por ahí Vamos a la luz Porque si no, no vemos Ah, mira Ah, mira Qué guay No la habíamos visto No la habíamos visto Qué tal Qué tal, tú Hombre Qué Oh Tenemos uno aquí Bueno, no Unos cuantos Vale Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Todo lo que sean Premios buenos son ¿Y este qué tal? Vale Fir, circle, limbo Bueno No quiero Buah, tío Este de aquí Qué 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 Ha pasado Ah Vale, vale, vale Bueno, bueno Vale Vale, a este le tenemos que tirar No, no, no No te quedes aquí Joder Puta, tío Bien Buena, buena Vale Vale, habría que tirar La bolilla esa Bueno, pues ¿Qué hacemos? Aquí hay una caja, eh Un momentito Vamos a ver Si necesitamos De esto Este es el verde Está a tope Vale Venga, vámonos ¿Aquí qué? Por aquí no podemos pasar Vale Pues vámonos Hacia la escalera Que nos hará subir La planta superior A ver Qué tenemos aquí Mira, aquí la luz es Verde Vale Vamos a coger este A ver No sé No sé Se concicle Ah, vale Bien, bien, bien Eh Te he visto, eh Había una aquí Había una aquí Míralo Míralo Cabrón Se va para abajo, tío Hijo de puta, eh ¿Dónde vas, cabrón? Si te he visto Ah, no Era un papel Hostia Parecía la cabeza de uno, eh Qué susto me dio Pensaba que era la cabeza de uno Que se había ido para abajo Era un papel De estos A ver Bueno ¿Qué tenemos aquí? Se concicle luz Vale Aquí hay una puerta Y aquí no hay nada más Pero aquí tenemos un cartel Que pone No pone nada ¿Qué es esto? ¿San Jordi? No ¿Qué está? Tienes de un cartel Tienes de un cartel Tienes de un cartel Tienes de un cartel Y aunque algunos de ellos Estaban legendas Como tú, García Muy pocos de ellos Estaban mujeres Bueno, eso hace sentido Se necesita mucha fuerza Para mantenerse A la gente A la gente No seas sexist La señora Tienes de un cartel Tienes de un cartel Para mantenerse A mi ¿Quieres escuchar La historia O no De tus Ellos ¿Para Una vez Una Una Tienes de un cartel De un cartel De un cartel La primera De una mujer De una profesión Bien, bueno Era más lista, ¿no? Vale, continuamos por aquí Esta zona, aquí abajo donde hemos estado Ahora hemos subido a Vale, ya no podemos volver, ¿eh? Si había intención de volver, ya no Ya no puede ser Bueno, bueno, bueno Mira, 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 mira Pues sí, es aquello que dice Tenemos que llegar hasta aquí Tenemos que llegar hasta esa puerta, ¿no? De enter Ah, mira Va, tío Pues yo creo que el único camino es aquí ¿No? No Ah, vale, vale, vale ¿Y dónde disparo? No ¿No es lo que dispara con la luz? ¿Aquí? No A lo verde No No Hostia, ¿y cómo coño se hace esto ahora? Ah, mira, 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 mira Vale Vale, 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 vale Este es para abajo No Bien Ya tenemos No Me he equivocado Vente para allá Tú Vente para aquí Tú A ver Un momento Espérate un segundo Tú Aquí tienes uno A ver, a ver Espérate un segundo Porque este Esperate Esperate un momento Este Puede venir aquí Eh Putala, tío Vale Buah, tío A ver Este Vale Vale Aquí tenemos Esto Entramos por ahí Vale Entramos por ahí Y Podemos Hacer Así Está bien A ver Un momentito Hombre, yo creo que ya llegamos ¿No? Así En un momentito Vale Vale Muy bien Eh Vale Vale, vale, vale Aquí Este Este tendría que venir un poco para aquí Vale Y este también Vale, bien Bien, bien, bien Ya hemos hecho el camino Vale Venga, vámonos Costado, eh Venga Vale Entramos aquí Guardando Vale Aquí tenemos un problema Allí Aquí, claro Bueno, tío Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale Vale Vamos a bebernos una bebida de estas Hay que ir directo Ya, eh Venga Sin pensárselo Bueno, tío Bueno, bueno Uno Buah, tío Hijos de puta, tío La cabra Venga, 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 venga Que llegamos Que llegamos Que llegamos Vale, bien, bien, bien Uff Es jodido, eh Bueno El último lo tenemos ¿Dónde tenemos la última? Aquí No, tío Sí, ahí, ahí, ahí Buah, me cago en la puta Espérate Entramos aquí a respirar Vale, bien, bien, bien Vale Vale, ahora Aquí tenemos esto Que está muy bien Vale Tenemos que volver hacia allí, eh Bueno, tío Oh Qué miedo me dio la estatua Uff Qué susto Pensaba que ya era un bicho Digo, guau Ya me pilla Ya me matan A ver, a ver, a ver A ver Bueno Vale Vale Uy, tenemos aquí Ah, vale Hemos pasado a la otra banda Vale, vale ¿De aquí qué tenemos? ¿Un libro? Vale Aquí no se puede leer Mejoras disponibles Vale, salud a tope Pues A ver Yo pondría Es que el hop bone Es el que utilizamos mejor, eh Va Pondremos daño Este es el azul, eh Este es el verde Pues el verde Vale El de las cabezas Que este parece que va mejor ¿Dónde vas? Bueno, bueno Vale Bueno, tío Vale Hijo de puta Me dio el cabrón, eh Olo, que no veas, eh Hay que dejarlos todos cojos, eh Vale Bueno ¿Dónde estás? Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Bueno, tío Este enmascarado Tiene más mala hostia, eh Bien Bien Está bien Una vez que le pillas el truco Ahí viene otro cabrón Por ahí Vale Vale, bien Bueno, tío Vale Vale Quedan dos por aquí Oh Vale, vale, vale No te preocupes Bien Bien Y tenemos uno ahí Que no quiere venir Buah Vale 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 La puerta, perfecto Vale Me estoy animando muchísimo, eh Me estoy animando mucho La verdad es que me está gustando mucho el juego, eh Pero mucho, eh No Venga Me está gustando muchísimo, eh Es un rollo guapo, guapo, eh A ver Vamos a ver Con esto de las luces Mira que al principio Uf, cuando lo probé Que dije Guau Esto de la luz Esto de esta historia No No me gustaba nada, eh Pero ahora sí que Me ha gustado mucho Me está gustando mucho, de hecho A ver Vamos a ver Una botella Y otra botella Vale, chicos Pues vamos a dejar aquí el capítulo número 11 Llevamos 37 minutos casi de let's play Vale Y seguimos buscando aquí en la biblioteca La salida para continuar buscando a la A la chica esta Que nos llevará hasta el castillo Donde está Paula Pero esto será en el siguiente capítulo Porque ahora de momento Vamos a grabar Porque ahora que está la cosa tranquila La cabra está comiendo Y los papeles volando Y la puerta está preparada En verde para poder entrar Lo vemos en el siguiente capítulo Venga Adiós Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias.